Este día 19 de julio recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria artística de Margarita Velázquez Pavón. Nació el 19 de julio de 1945 en San Marcos de Colón, departamento de Choluteca. Falleció el 28 de marzo del año 2019 en Tegucigalpa, mejor conocida como Juana Pavón. Fue una poetisa y actriz hondureña, destacada por su poesía feminista y en contra de las injusticias que hay en la sociedad hondureña. Nació en San Marcos de Colón, su padre Hernán Velázquez de León. Era un maestro originario de Tegucigalpa y su madre era Gregoria Pavón Garay, originaria de Pispire. Gregoria falleció al darla a luz cuando tenía 14 años de edad. Un mes después, Hernán llegó a la clínica donde su hija había permanecido sin familia. Cuando él supo que su mujer había muerto, cayó en el alcoholismo por lo que el doctor no entregó a la bebé para que permanezca en la clínica. Día después, Hernán falleció de una intoxicación alcohólica. El doctor de apellido Mata la adopta y la registra con el nombre de Janet Mata, pero el tiempo que vivió con él fue muy corto, ya que este fue exiliado. Margarita Velázquez Pavón pasó gran parte de su infancia viviendo en orfanatos e internados, donde era constantemente castigada por alto de rebeldía. El tiempo viviendo con el doctor Mata le había heredado un gusto por la poesía. Sor Juana Inés de la Cruz era su favorita. En 1970 se traslada a Tegucigalpa y cambia su nombre legalmente, a Margarita Velázquez Pavón. Decide emigrar a Tegucigalpa donde construiría su carrera literaria, a la que supo transferir los detalles de su pensar y de su ser. Pudo transformar el dolor y el amor que experimentó, en letras irreverentes que desafían la comodidad de todos los que viven sirviéndose de la injusticia. Y lo hizo porque sobre todo fue una luchadora, una superviviente de la violencia, de acontecimientos que marcarían su personalidad y poesía honesta y descarada. Pavón quedó embarazada de un hombre que la abandonó y no tenía dinero para vivir, ni menos para criar a un niño. La necesidad la obligó a prostituirse. Tenía relaciones sexuales con hombres en hoteles y el pago era que ella y su hijo pudieran pasar la noche en el hotel. En el año de 1974 nació su segundo hijo, a quien llamó Fernando Roberto. Y en el año de 1975 nació su tercera hija, Michelle Marie. Pavón dio en adopción a sus tres hijos, que fueron sacados de Honduras por familias diferentes. Roberto pasó a llamarse Antonio Farage y Michelle pasó a llamarse Patricia de Sorsi. A partir de este momento, entre la pobreza y el alcoholismo, Pavón empieza a crear poesía bajo el nombre artístico de Juana Pavón. Se hace de buenas amistades en la Escuela Nacional de Bellas Artes y sus obras ganan más reconocimiento en toda Honduras. En 1994 publicó su primer libro de poesía, Yo soy esa sujeto. En el año 2002 interpretó a Sor Margarita en la película hondureña Anita la cazadora de insectos. Y en el año 2004 publica su segundo libro de poesía. Exacta, este libro es también su autobiografía, relatada a través de poemas y narraciones. En el año 2016 se trasladó a vivir en el pueblo minero de San Juancito, donde vivió en soledad, pobreza y enfermedades. Se le llevó de emergencia a Tauz y Galpa para tratar su cáncer de boca, pero cuando éste ya se encontraba en una fase muy avanzada. Falleció el día 28 de marzo del año 2019. A continuación, parte de sus obras, Verso a dos voces de 1981, Yo soy esa sujeto de 1994, exacta del año 2004. Entre sus premios y reconocimientos se encuentran el del grupo de rock, pan y hambre, que en 1986 escribió una canción titulada Juana la loca, basada en su vida. También el primer encuentro de mujeres escritoras realizado en abril de 1997 tuvo por nombre Juana Pavó. Y en el año 2013 el dramaturgo salvadoreño Carlos Vélez escribió una obra de teatro titulada Juana la loca, basada en su vida. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de Margarita Velázquez Pavó, más conocida como Juana la loca, recordando este 19 de julio, la fecha de su nacimiento.